Disco sucks, kill all hippies Me gustaría tanto que mi alma no lo luciera Esta a mi y esta pulsera que me dice por sorpresa Esa fiesta de verano celebrar No cumpleaños la llegada Una de los treinta me hizo caer Y afuera que quiero cambiar Evolucionar Y dejar de ser Una persona cualquiera Me gustaría tanto que mi alma no lo luciera Un buen puño americano muñequera Con tachuelas y las tan desmaseando Montrando una de mi vida no la llena Una de los treinta me hizo caer Pero que lo quieras no ser linda más Y ser linda más Y aprender a usar La navaja con destreza La navaja con destreza ¡Gracias! ¡Gracias!